Música Hoy estamos muy contentos en Scanner FM porque nos ha venido a visitar un artista que ha tenido que cruzar el charco para visitarnos aquí en los estudios centrales de Scanner FM en el corazón del Raval y que viene a presentarnos su segundo LP su segundo trabajo con un buen puñado de contrastes sonoros con ganas de hacernos bailar y al ritmo de guitarras y sintetizadores estamos hablando, aquí lo tenemos de Jerome, el líder de Talisco Muchas gracias por visitarnos Muchas gracias Estoy muy contento de estar ahí con vosotros Bueno, Capital Vision ¿Qué es? ¿Qué es Capital Vision? Bueno, lo tenemos aquí aquí tenéis la portada la podéis ver desde Facebook Live que estamos emitiendo para todo el mundo Me voy a hablar en español ¿Sí? Poco a poco Sí, sí Mi español está así Así, así, así Depende de la hora A esta hora estoy un poco cansado ¿Qué tal el jet lag? Porque has venido desde Los Ángeles Ostras No, 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 no Ahora estoy en París ¿Cómo? Para la promoción en Francia en Europa Europa Del álbum número 2 Capital Vision Capital Vision Y estoy, ¿cómo se dice? Divisado en París Aquí un poco mareado O sea, soy dos personas en una Entre París y Los Ángeles Bueno, más o menos Ahora estamos en Barcelona Esto claro, ¿no? Ahora estoy en Barcelona Bueno, me has leído que para componer este disco te inspiras mucho en la ciudad donde vives normalmente que es Los Ángeles ¿Qué tiene Los Ángeles para que tantos artistas digáis eso? Los Ángeles es una ¿Cómo se dice? Es... Puedes decir en inglés y te traduzco No, no, sí, sí Me voy a... Arriesgar Sí, sí Me voy a hablar en español Es bien para mí Los Ángeles es un segundo amor Ajá Es una... Es una segunda vida para mí Ajá Porque hay mucha... ¿Cómo se dice? Cliché Sí, sí, sí Muchos tópicos Es... ¿Cómo dice? Aquí tópicos Tópicos Hay mucho tópicos en Los Ángeles Pero es tópicos que me gustó Ya Que me gustó Porque En Los Ángeles puede estar lo que quieres Ajá Es muy importante En Francia es más difícil Ya Y cuando tú creas un álbum Creo música Es muy importante De poner Todas las... Todas las... ¿Cómo se dice? Fronteras Ajá Bajo Ajá Ajá Total libertad Ajá Ajá Sí, sí, sí Y en Los Ángeles hay una cosa muy importante Ajá Está de España Y de Galicia Pero... Hostia De Murcia también Hostia Y en Murcia hay un clima que se parece un poco como... Sí, calor, sol Como la california Sí, sí, sí Y por todas estas cosas es una vida que me gustó mucho Vamos A ver, yo no sé si has tenido tiempo de visitar Barcelona con calma Pero yo creo que aquí también puedes encontrar inspiración ¿Has vivido, has estado en Barcelona, has podido ver cosas? Conozco un poco Barcelona Ajá Conozco un poco la España Pero... Es difícil porque... Tengo familia ahí Ajá Y estoy ahí solamente por vacaciones Ya, ya Y no conozco la vida de cada día Nosotros te invitamos a visitar Barcelona A estar ahí, sí, sí Sobre todo por los alrededores de aquí Seguro que encuentras inspiración Con plesía, con plesía Seguro Luego vamos, damos una vuelta Ya verás Con plesía, con plesía Seguro Bueno, también aparte También te inspiras en otros sonidos Por ejemplo Hemos encontrado una playlist en Spotify Que has hecho Con un poco Una selección de temas Que te inspiran Y ahí encontramos un poco de todo ¿No? A Sab Rocky Cañe West Peter Villarñón James Blake O sea, un poco de todo Pero... ¿Qué te inspira? ¿Qué...? Es muy difícil de saber lo que me inspira en primo No se dice en primo En primer plazo Sí Escucho muchas músicas Y es como mi vida Mi vida es como una imagen Con muchos colores Muchas diferentes Y me gusta de hacer una mezcla de colores El mismo que mi vida Y en la música es la misma cosa Sí, sí A ver Yo no me quiero arriesgar Pero creo que eres francés No lo sé Me parece que eres francés Pero igualmente Yo he leído en Wikipedia Bueno, lo has dicho tú antes Que tienes origen españoles Sí, sí De Galicia De Murcia Sí ¿Correcto? Y luego fuiste a París ¿Qué pasa aquí? Pero ¿Cantas en inglés? ¿Qué pasa aquí? ¿Yerón? No sé, perdona Perdona Normalmente soy un hijo de España Pero no comprendo lo que pasa Mucha mezcla, ¿no? Es muy fácil Es que mi padre Mi abuela ¿Cómo se dice? Abuela Sí Mi abuela ¿Cómo se dice? Son hijos de España Sí, sí Son hijos de España Y mi Mi blood is Spanish Hombre, siempre va bien Un poco de España El más importante Es que Mi origen Está en español Vivo en Francia Correcto Porque Pero Pero Mi Mi origen Principal Está en español Ah, bien Cuando estaba joven Mi abuela ¿Cómo se dice? Cantaba 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 en español Para mí Estaba una cosa Muy Preciosa Sí, sí Preciosa Y es la origina De Porque Ahora estoy Creo música Ya, ya, ya Es la cosa La más importante Ya, ya, ya De mi vida Ajá Y soy Pienso que soy Un hijo Del mundo Claro Nunca mejor dicho Estoy una mezcla Estoy una mezcla De 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 cosas actuales Bien, bien, bien Eso está bien, ¿no? Siempre un poco Moverse No estar quieto Nunca, ¿no? Es perfecto Es perfecto De Un día Estar ahí Un otro día Estar ahí Es perfecto Estupendo Bueno, nos decías Bueno, decíamos Que tu primer contacto Con la música Fue tu abuela Tocando en español Y tal Pero ¿Cuándo decidiste Ser músico? ¿Cuándo dijiste Ahora La música Va a ser mi vida? ¿Cuándo? Imposible De hacer Cuando exactamente Estaba muy joven Y Estaba un ¿Cómo se dice? Un joven único Cuando tú no tienes Sí Hijo único No tienes hermanos Y cuando tú estás así Es muy importante De crear Tu mundo Tu mundo Tus juegos Y pienso que la música Estaba una dirección fácil Cuando Con una guitarra Es posible De crear tu nivel Muy fácilmente Estaba bien para mí Genial Cuando eres joven También la música Te ayuda a ligar También Es importante ¿No? No nos vas a engañar Estupendo Bueno Hasta llegar Este es el segundo trabajo Capital Visions Que publicas con Roy Music Del primero al segundo disco Seguro que has pasado Mil batallas Han pasado mil cosas ¿Qué diferencias hay entre Este segundo trabajo Y el primero? Hay una cosa muy La cosa principal The main difference La cosa principal Es En el primer álbum El primer álbum Trataba ¿Se dice así? Sí, correcto Wow Ya está, ya está El primer álbum Trataba de 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 Fantasía Misterios Sí Exactamente Y el segundo álbum Trataba De 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 realidad, de mi experiencia durante los tres años que he pasado, porque con el grupo jugando, jugamos, jugamos, jugaba, tocando, tocaba 200 conciertos, más de 200 conciertos. Muchos. Sí, sí. Estaba muy increíble. Y este álbum trata de este. Has aprendido mucho en tres años, supongo, como músico. Muchas experiencias, muchas locuras. Me lo imagino, me lo imagino. Cualquier músico te lo puede decir. Vamos, 200 conciertos dan para muchas locuras. Sí, sí, sí. Estaba muy increíble. Bueno, este disco encontramos en lo que hemos dicho antes, en muchas texturas, muchos detalles, ¿no? ¿Cómo ha sido producir este disco? ¿Lo has hecho tú solo? ¿Te han ayudado? Sí, es un juego para mí de crear música. Cada día, cuando tengo tiempo, es un juego para mí de crear música. Y este álbum estaba muy natural de crear este con muchos colores que representan diferentes momentos de mi vida. Ajá. Ya vemos aquí en la portada del disco muchos colores. Aquí un rojo vibrante. Tú en primer plano. Aquí, detrás, fuego. Mucha locura. O sea, tu vida es divertida, ¿no? Yo pienso que el rojo es mi color. ¿Sí? Es mi color porque el rojo representa... no lo sabe, pero hablar español para mí ahora es muy difícil. Sí, no, no, lo agradecemos mucho. Lo agradecemos mucho. Lo agradecemos mucho. Feliz con mí porque es muy difícil. Lo estás haciendo perfecto. Porque es muy difícil. Hay veces... yo hablo peor incluso, que es español que tú a veces, ¿eh? O sea, que no hay problema. Lo estás haciendo perfecto, estupendo. Sí, sí, gracias. El rojo es un color muy importante. Pienso que es un color que representa mi... ¿cómo se dice? El espíritu. Mi espíritu. Mi espíritu. Porque es un color de fuego. Pasión. Sí, de pasión. Y esto es así. Y mi familia está así. Sí, sí. Pienso que es la color. El poder, claro que sí. Bueno, he escuchado... bueno, leemos aquí que Jason Joshua, que es quien te ha hecho la mezcla, digamos, que ha dado el último toque, por así decirlo, él ha trabajado con gigantes como JZ o Justin Timberlake. ¿Cómo es trabajar con alguien a tan alto nivel? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? No, pienso que estoy un poco... ¿Cómo se dice? ¿Encantado? ¿Te gusta? No, me gusta... Con suerte. Sí, pienso que tengo suerte. Porque trabajo con un hombre así es muy, muy, muy difícil. Ajá. Y encuentro... Encuentraba... ¿Encuentraba? ¿Se dice así? Encuentraba a Joshua Jensen en Los Angeles en una noche, para una... ¿Casualidad? Sí, sí. Bien. En... We had a good feeling. Ok. We had a good feeling. Entendemos, entendemos. Sí, sí, sí. Estaba en un buen encuentro. Encuentra... Ajá. En... Para... Por este hombre de trabajar en un álbum... Ajá. Necesito, para él, para ello, de tener un buen feeling. Ya. Importante. Sí, sí, sí. Y pienso que tengo mucho, mucho esfuerzo porque este hombre es el espíritu del álbum. Sí. O sea, te ha ayudado a encontrar tu espíritu. Sí, sí, sí. Estupendo. Encontramos que este disco, pues lo que hemos dicho, ¿no? Muchas texturas... Escuchamos un poquito. Un poquito. Una pregunta más y el acústico ya. Ok, pues vamos a escuchar un poquito de este segundo disco de Talisco, Capital Visions, y vemos que hay muchos elementos a la vez. Esto no va a ser sencillo trasladarlo a un concierto, ¿no? ¿Cómo es un concierto de Talisco? Más rock and roll que el album. Me gusta mucho la guitarra, jugar más fuerte, con más sinceridad, más cojones, más cojones, y pienso que jugar el album en concierto es un placer, porque estamos, el más importante para nosotros, porque nosotros estamos tres en concierto, y es más rock and roll, pero es muy importante de poner las emociones del album en directo con el público. Sí, muy importante. Eso hay que verlo. Y bueno, ahora un pequeño ejemplo. Si quieres cojones aquí, hazlo. Lo vamos a tocar ahora en directo, una canción. Tú, anímate, lo que quieras. Esta es tu casa, ScanFM. Estamos aquí en el corazón del Raval. Y ahora, Jerome, nos va a tocar un tema. ¿Qué temas nos vas a contar? Me voy a jugar un... Stay. Stay, stay. Stay es una canción que toca de Los Ángeles. Sí, 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 sí. Y me voy a jugar un poquito de esta canción. Ok, estupendo. Jerome, talisco. Anda. I can stay, can stay not the night, I swear. It's taking time to leave it up just one more time. I've wasted my mind, can I come back to what I was before. I wish I could call, can I come back to what I was before. I'll be there for love. Something like that, yeah. Something so strong. Oh, 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 oh. Love can make me weep. Something like that, yeah. Something so strong. Oh, 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 oh. Travel back. Travel back and forth in time. Just before, just before the picture fades. I've wasted my mind, can I come back to what I was before. I wish I could call, can I come back to what I was before. I'll be there for love. Something like that, yeah. Something so strong. Oh, oh, oh. Love can make me weep. Something like that, yeah. Something so strong. Oh, oh, oh. Muchas gracias. Bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias. Stay before the picture fades, ¿no? He leído aquí entre paréntesis. Muchas gracias, Jerón, por acercarte a Sky FM. Gracias por este regalo que nos has hecho. Y esperamos verte pronto, ¿no? En directo. Sí, sí, sí. Estamos trabajando en ello. Sí, sí, estamos trabajando en este. Y espero, ¿se dice? Espero. Esperas, sí, sí. Espero de jugar rápidamente en Barcelona y en España. Vale, estaremos atentos y iremos a verte. Y muchas gracias y esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.